Hey, papillo, ¿cómo estás? Hey, pues, músico, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Todo bien? Ha chocado, pero vamos pa' la disco hoy, que eso va a estar encendido, necesito un rap. Vamos pa' la iglesia, pa' la iglesia. Hombre, no hay que ir pa' la iglesia, tú estás loco, brother. Es más, mera, ven, vamos a hacer esto. Tú me das rap pa' la disco hoy y mañana me vienen a buscar y voy pa' la iglesia con ustedes. ¿Tú vas a seguir? Yo no me voy pa' lo oscuro, aquí yo estoy claro. Oye, porque Camilo no viene. Aquí yo estoy claro. No era luz. Aquí yo estoy claro. Sí, te lo presento. No me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Más claro que soy. Porque tengo alguien que me llena. Una luz que libra mis problemas, que me desato de la cadena. Soy el ala de lo que antes era. El malado vida verdadera. Voy, voy, voy. Es que no tengo que arrancar pa' allá. Aquí estoy más chillito y te toco el ceiling. Mejor le echaste tú pa' acá. Pa' que te cambies tu feeling y te sientas chilling. Y salga de tu alcantarilla. Y salga de tu alcantarilla. La oscuridad. Cambia tu rutina que no hay tranquilidad. Oye. Esta maquilla. Maquilla. Pero si te une a mi bombillo. De seguro se alumbra el bombillo. Y salga de tu alcantarilla. La oscuridad. Cambia tu rutina cuando hay tranquilidad. Esta maquilla. Pero si te une a mi bombillo. De seguro se alumbra el bombillo. Te toca arrancar pa' allá. Aquí estoy más chillito y aquí toco el ceiling. Mejor echarte tú pa' acá. Pa' que te cambie el feeling y te sientas chilling. Yo no me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. No me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Y si te pegas de seguro se derrumban los muros. Acércate. Pues en su luso tengo la victoria. Con su escudo. Y si tu gracia lo que digo aún no hace el sentido. Pues lo tuyo es hacerlo indebilo. Lo más contigo me dedico a cantar lo que predico. Porque así mi Cristo yo me debilito. Si tú quieres pégate. Y ven conmigo. Salte de la oscuridad. Échate. Yo me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Lo más contigo. Que me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Tol Tol, que siempre está el metido en la alcantarilla. Salte ahí, vente pa' la claridad. Chulo, oye Chulo, azotapa. Let's go. Esperando en ti, you know. Oye, West Studios. Kinderfest Music. No hay más nada. Ey, y espera pronto. Colección mitad.